Hoy, 14 de marzo, es el soft opening de PetSmart en San Patricio. Vamos para adentro para ver cómo se ve eso. Aquí estamos entrando, la tienda está espectacular. Tiene el hotel, tiene que todavía no ha abierto la veterinaria y tiene también grooming. Ahí tenemos clientas conocidas del área. Así que tiene área de grooming que está por acá, lo vemos ahora. Aquí tiene el hotel que está en la parte de atrás. Aquí tenemos el lobby del hotel y tenemos campamento. Mira, tenemos el campamento allí, mira qué chévere. Vamos a verlo. Doe Day Camp, así que es un campamento. Ahí los ponen a hacer ejercicio, a jugar y de todo. Aquí tiene el centro de adopción. Tienen los perritos. A veces están de los más monos. Aquí sí hay variedad. A todo lo que da. Las peceras. Preciosas. Aquí el área de grooming, ahí le están dando una limpieza. En San Patricio. No.